Ese monstruo V8 maravilloso tiene una capacidad de arrastre de un poco más de 5 toneladas que vas a poder almacenar aquí hasta 200 latas de cerveza. Hola, bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Manuela Vázquez y hoy vamos a conocer a la camioneta más elegante de la marca de El Carnero. Con ustedes nada más y nada menos que la RAM 1500 Limited eTorque 2021. Así es, ¿escuchaste bien? eTorque. RAM 1500 Limited ahora llega con tecnología eTorque. ¿Y qué es esto? El eTorque combina un motor generador por correa con un paquete de baterías de 48 voltios que gestiona las funciones Stand Stop, la entrega de torque de corta duración y el sistema de recuperación de la energía de frenado. El sistema eTorque añade hasta 130 libras-pie de torque al Bello GMI V8 de 5.7 litros que en total nos desarrolla 395 caballos de potencia y 410 libras-pie de torque ya con el sistema Mile Hybrid eTorque que se acopla a una transmisión automática de 8 velocidades con tracción 4x4. Su precio, 1.329.900 pesos mexicanos. Estos son alrededor de 65.000 dólares. Y su consumo de combustible, según los libros, marca un consumo combinado de 8.5 kilómetros por litro. Sí, es glotona. Si quieres tener esta camioneta empujando con ese buen motor, no le queda de otra que ser glotona. RAM 1500 Limited mide de largo 5.8 metros, de alto 1.9 metros y 2 metros de ancho sin espejos. En temas de seguridad, cuenta con bolsas de aire para conductor y acompañante, de cabeza, delanteros tipo cortina y laterales delanteros. Asistencia en frenada de emergencia, advertencia de colisión con autofrenado, asistente trasero de tráfico cruzado con frenado de emergencia, control de estabilidad de antihuelco, control electrónico de la suspensión, sistema de advertencia de salida de carril, alerta del punto ciego, asistencia al arranque en pendientes, sistema de mantenimiento para evitar salida de carril, por supuesto, control de estabilidad, control de tracción y sistema de frenos ABS. Sus frenos delanteros son de disco ventilados y los traseros de discos sólidos. Sus rines son de aluminio de 22 pulgadas de diseño exclusivo para este modelo. Y en cuanto a diseño, definitivamente llama la atención esa gran parrilla delantera, que para la versión Limited es de diseño exclusivo cromada. Los faros delanteros, por supuesto, son tecnología LED y llaman la atención los ganchos que están debajo de las defensas. No recuerda que sí es lujosa, pero también está lista para el trabajo. Y si te preguntas cuáles son sus capacidades, tiene una capacidad de arrastre de un poco más de 5 toneladas y una capacidad de carga de casi 800 kilogramos. Voy a cambiar de cámara para que veamos en detalle, ahora sí, su caja, que es uno definitivamente de los por qué más importantes para la toma de decisión de compra de una pick-up. Y esta caja es bastante interesante. Comencemos por lo que más me gusta, la RAM Box. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos aquí dos espacios de almacenamiento, uno al lado de allá y otro al lado de acá. Y esto está genial para un día de playa, para un día de camping, para alguna fiestecilla por ahí en algún rancho, o incluso para terminar un buen día de trabajo. Por supuesto, existe la leyenda que dice que vas a poder almacenar aquí hasta 200 latas de cerveza o de refresco. Recordemos que quien maneja no puede tomar nada de conducir y alcohol. Además, abajo tenemos un tapón para botar el agua que sobre ya cuando terminemos. También tenemos iluminación, sí, por si la fiesta se alargó y se nos hizo de noche. Y bueno, esto lo puedes utilizar para guardar también otro tipo de elementos, no necesariamente como hielera, pero esto es un uso que me pareció genial. Y tenemos aquí también una salida a 115 voltios y esto lo podemos asegurar. Eso está muy cool. Y bueno, esto continúa. La tapa de la caja la podemos bajar directamente aquí, con el control, sí, baja, cae suavemente. Eso sí, no la vamos a poder subir desde aquí. Para cerrarla vamos a tener que hacerlo manualmente, es pesadita, sí, es fina. Además, miren, aquí tenemos esta separación en la tapa de la caja. ¿Y esto por qué? Porque vamos a poder abrir la tapa de esta manera. Y te debes estar preguntando, Manu, ¿pero para qué? O sea, si ya la tapa abría de la manera tradicional. ¿Por qué? Porque si la tapa la tenemos abierta de la manera tradicional, más o menos llega hasta acá. Entonces podemos estar hasta aquí, nuestro cuerpo, y podíamos alcanzar hasta acá. Pero si la abrimos como esta manera de que se abre así como puerta hacia los lados, pues ahora podemos ingresar hasta acá. Podemos alcanzar de manera más cómoda, más segura, me refiero a que nuestra espalda va a sufrir menos, para ingresar los elementos al fondo de la caja. Son detalles, pero recordemos que la vida se hace de detalles. Un buen detalle este. Además, otro detalle es que vamos a poder ingresar de manera más cómoda a la caja también, acá con este escalón, y así poder tener acceso mucho más cómodo y seguro. También tenemos este elemento, ¿sí? Que lo que va a hacer es que nos va a ayudar a separar los espacios en la caja. Puedes tener uno o dos o los que tú quieras. Y miren, aquí tenemos estos espacios verticales para poder darte esa versatilidad y ubicarla donde tú quieras y tener varios espacios en la caja de manera personalizada. Además, tenemos estos rieles a ambos lados, está a este lado y a este lado también, donde vas a poder cambiar la ubicación de los ganchos de sujeción y así poder tener tu juguete o tu máquina que tengas aquí atrás más segura con el anclaje donde debe de estar. Además, tenemos por supuesto ganchos de sujeción fijos y debo de mencionar que las medidas de la caja son de largo 1.72 y de ancho 1.32. Muy buen espacio. Además, un muy buen bedliner. También tenemos iluminación a ambos lados. Bueno, y ahora sí que dicen, si nos vamos a conocer la cabina. Venga. Inmediatamente al acercarme, al tener la llave en el bolsillo, la máquina lee la presencia de la llave y me deja abrir. Y al abrir la puerta, cae inmediatamente el estribulo que me va a ayudar a ingresar de manera más cómoda. Ingresamos a una cabina, como les comentaba al inicio del video, con lujo y muy buenos materiales. Miren, por ejemplo, aquí tenemos todos estos piel. Tenemos aquí madera genuina. La piel, por supuesto, también es genuina. Y les debo de mencionar algo antes de ingresar. Esta máquina huele muy bien y eso nos habla de los buenos materiales que tenemos. Además, detalles muy bonitos, como miren, por ejemplo, este bordado que tenemos aquí y que lo vemos repetido en diferentes elementos de la máquina, como por ejemplo, son los asientos. Miren, aquí lo vemos. Y eso me recuerda como a esas botas de vaquero y me habla de la personalidad, del ADN de la máquina. Un vaquero, por supuesto, con muchísimo estilo y muchísimo gusto. Los asientos son forrados en piel y dice la leyenda que cuando compras esta máquina te hacen como una introducción y te dan un manual de cómo es que es el mantenimiento de esta piel genuina, que es bastante especial y vuelvo y repito, huele muy bien y gracias a este tipo de materiales. El asiento del conductor tiene movimientos eléctricos y también tiene dos memorias. Ya que estamos por aquí, les menciono. Esta máquina tiene un sistema de sonido firmado por Harman Cardón y 19 bocinas. Muy buenos espacios de almacenamiento. Miren, aquí tenemos un primer nivel donde tenemos un espacio acá pequeño, como por ejemplo para el cubrebocas, muy útil en estas épocas. Y también un espacio acá abajo, bastante amplio, con espacio para dos vasos o botellas. Muy bien eso, por supuesto, movimientos eléctricos para los vidrios, movimientos eléctricos para los retrovisores que, wow, sí que me gustan, son grandotes, funcionan bastante bien y le dan una presencia y una sensación de ir en una máquina grande a la camioneta. También tenemos bloqueo central para los seguros y bloqueo central para los vidrios. Y bueno, ahora sí, vamos para arriba utilizando la estribu y también aquí la agarradera, porque esta cosota es enorme, entonces se agradece tener estos dos elementos. El volante, es un volante que es multifunción, es forrado en piel, pero tiene esta parte de acá arriba en madera, sí, madera genuina. Misma madera que vemos acá en el tablero delantero. Miren qué bonito se ve y, por supuesto, piel genuina también en toda esta parte de acá. Muy buenos acabados. Voy a encender el auto para que comencemos a ver más en detalle. Ya vean ustedes cómo toma vida la camioneta. El volante es uno de mis elementos favoritos. Por sus materiales, sí, pero también cómo tenemos aquí el carnero. A mí personalmente me encanta este logo de esta máquina. Nos habla del poder que tiene esta maquinota. Y miren qué bonito. No es plano, es en relieve y eso le suma puntos. Tenemos aquí piel también, muy buenos bordados. Es multifunción. Tenemos aquí la posibilidad de navegar en nuestro clúster de instrumentos digital. Y aprovecho y menciono, tenemos una combinación de una parte digital y una parte análoga, porque aquí sí tenemos información de velocidad con aguja, de velocidad de gasolina también con aguja, revoluciones con aguja y también la temperatura con aguja. Pero vamos a poder ver más información de la máquina acá en el centro. Miren ahí cómo vamos a ver diferente información de nuestros viajes. También vamos a ver información de cómo está nuestro consumo de combustible, de asistencias al conductor. También aquí, como estamos en este momento en el modo off-road, que ahorita les muestro cómo son los modos de manejo, que son de manera interesante en esta máquina. Aquí vamos a poder ver el cabeceo y balanceo, como estuve en un lugar que es completamente plano. Entonces no me muestra ángulos, pero si estuviera haciendo off-road sí me va a mostrar ángulos. Y aquí me muestra mi tren motriz, cómo están, por ejemplo, miren las ruedas. Si las muevo, ahí, me va a mostrar el ángulo en el que ya estoy. Esto es muy útil para hacer off-road, aunque esta máquina no es la más preparada para el off-road, pero vas a poder salirte de las carreteras tradicionales y entrar a la aventura un poco. Además, tenemos acceso acá a ver más información ya más precisa, más detallada de cómo estaba cargada nuestra batería, vida útil del aceite, la presión del aceite, temperatura de la transmisión, del refrigerante. También, bueno, miren aquí esto es lo que les quería mostrar. Estos son los modos de manejo prácticamente. ¿Y cómo es que los vamos a cambiar en esta máquina? Acá, variando la altura de la suspensión neumática. Cuando estamos abajo, 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 estaríamos en el modo Exit Entry. A ver, ahí lo voy a volver a poner, a ver, para que salga, miren, modo Entry y Exit. Cuando estamos en espacios muy, muy bajitos, justo esto es lo recomendado, bajar toda la suspensión de la camioneta para así no tener el riesgo de ir a golpear nuestro techo. Pero, cuando estamos, por ejemplo, arriba, arriba, vamos a subir la suspensión toda arriba, entonces estamos en el modo Off-Road 2. Sí, porque al tener la suspensión arriba, esto nos va a dar más versatilidad y mejor comportamiento de la máquina a la hora de estar en situaciones de Off-Road. Bueno, continuando por aquí, tenemos en el volante también la posibilidad de tener un control de crucero adaptativo. Eso está muy bien para situaciones de autopista principalmente, me gusta muchísimo. Y tenemos aquí también algo muy cool, que es recomendable cuando tienes mucha carga en la máquina y estás, por ejemplo, en terrenos de bajada. Entonces vas a poder, bueno, para hacer esto hay que llevar la máquina a drive, y vas a poder ponerle límite a la marcha en la que la máquina puede ir, porque esto es una máquina que, recordemos, es una transmisión automática de 8 velocidades. Entonces, para que el motor te ayude en esas pendientes, en esas bajadas, tú vas a poder, por ejemplo, limitarlo a que no supere la tercera marcha. Entonces ahí tú no vas a tener solamente que frenar, sino que la máquina te va a ayudar a frenar con el motor. Eso está muy, muy bien y se agradece tener este Gear Limit. También tenemos, por supuesto, conectividad Bluetooth para conectarnos con nuestro teléfono, y desde aquí atrás vas a poder subir, bajar volumen, y desde por aquí atrás vas a poder cambiar canciones. Eso está cool. Todo en el volante, un acceso muy, muy fácil. Sin embargo, tenemos acá también la posibilidad de subir volumen, cambiar canciones, y tenemos una pantalla de infoentretenimiento que me parece que le va muy bien el tamaño que tenemos y también la ubicación de manera vertical. Tiene 12 pulgadas, pero de manera vertical. Y miren qué cool, vas a poder separar las pantallas. Tenemos arriba, por ejemplo, todo lo que es la conectividad de Apple CarPlay, o podría ser Android Auto. También tenemos conectividad Bluetooth. Y abajo podría tener acceso a los medios, o por ejemplo, a todo el tema del aire acondicionado, que es un aire acondicionado que por hecho les menciono es de doble zona automático. También al aire acondicionado vas a poder tener acceso de manera rápida desde aquí y desde acá. Eso me gusta, que tengamos botones y perillas también para el tema de volumen. Y vamos a tener la posibilidad también de tener accesos a los medios, a algunos otros controles desde aquí abajo. Miren, tenemos la posibilidad de calefactar y ventilar ambos asientos. Sí, aquí por estos perforados podemos ver que va a funcionar muy bien esa calefacción y esa ventilación. También vamos a poder calefactar el volante. Eso se agradece mucho en lugares donde hace mucho frío. Siempre se agradece tener calientito el volante en esos momentos de frío. También, bueno, vas a poder tener acceso a la cámara de reversa directamente desde aquí, pero a la cámara de reversa de la que es como pensada para cuando llevas carga. Sin embargo, tenemos una cámara de reversa completa que vas aquí. Por eso les menciono, no tenemos una palanca de cambios como tal, sino que tenemos esta perilla donde vas a cambiar aquí la marcha. Vamos a reversa y aquí tenemos ya la cámara de reversa. Tenemos una 360 grados que se agradecen estas máquinas de grandes dimensiones y ya sí, las cámaras tradicionales hacia atrás y también hacia adelante y de nuevo aquí tener acceso a la cámara de reversa del trailer. Eso está bastante cool. Continuando por acá, tenemos lo que ya les comenté para bajar, subir la suspensión, activar o desactivar el control de tracción. Aquí es cuando llevas carga. Y también aquí es para activar o desactivar las ayudas de estacionamiento delanteras o traseras. Recordemos que tenemos sensores en la parte delantera y en la trasera también. Algo que se me olvidó mencionar por acá, por esta zona, que es muy importante, es los modos de tracción. Sí, cuando estamos en 2WD, esto sería ir en dos ruedas. Vamos a empujar desde la parte trasera cuando estamos en el 4Low, 4High. Y es directamente desde un botón, lo cual está muy, muy cool. Eso me gusta. Algo que también está cool es que tenemos un retrovisor tradicional, pero también tenemos cámara. Continuando por aquí, tenemos cargador inalámbrico para nuestro celular. Sin embargo, si quieres utilizar el Apple CarPlay o el Android Auto, sí vas a tener que utilizar la conexión con tu puerto USB. Además, tenemos aquí, miren, 4 puertos USB. Dos tipo A, dos tipo C. Eso se agradece que tengamos la posibilidad de tener tipo A y tipo C. Y dos de cada uno. También un auxiliar sale por aquí. Y además tenemos buen espacio de almacenamiento acá. Como también una salida a 115 voltios tipo gasa. Eso está muy cool. Tenemos además, miren, este espacio grandote, donde es bastante versátil. Les comienzo a mostrar. Tenemos acá un primer espacio. Muy profundo, muy cómodo. Muy bien eso. Tenemos aquí una bandeja que se desplaza en este espacio para darnos espacio aquí adelante. O espacio aquí atrás. Y acá tenemos, por supuesto, para botellitas o vasitos. Y acá tenemos para monedas. Esto es en gamusa. Y también tenemos aquí otro espacio para guardar otros elementos. Y también aquí tenemos un tercer puerto USB en la parte delantera. En total son cinco puertos USB en toda la máquina. Tenemos de nuevo ese bordado que les mostraba que tenemos en los asientos y en las puertas. Muy bonito. Con el logo Limited. Muy bien. Es el logo que se repite acá en lo que no pareciera lo que es. Aquí tenemos una pequeña guantera. Muy, muy bonito este detalle. Que tengas que hacerlo así. Son detalles pero que le dan como gusto a la máquina. Y esto es, recuerdo, en madera genuina. Y aquí tenemos gamusa y iluminación en el interior. Tenemos una segunda guantera acá abajo. Yo imaginaba que esta podía ser más amplia. Sin embargo, está de buen tamaño. Y tenemos también iluminación en el interior. Y también es en gamusa. Muy, muy bien. Además, continuando por aquí. Tenemos un techo panorámico. Sí, que se agradece. Eso siempre le da más a esa experiencia de viaje. Incluso, cuando terminas de trabajar, abrirlo. Y disfrutar del viento limpio. O bueno, quién sabe dónde estés. Pero se agradece tener eso. También iluminación por aquí. Y también aquí tener la posibilidad para programar, abrir tres puertas eléctricas. Puede ser la de tu casa, la del rancho y la de la oficina. Muy bien eso. Bueno, mis amores. Creo que eso es todo el interior en la parte delantera. Ahora, ¿qué dicen? Sí, nos vamos a conocer la segunda fila. Y de ahí, a manejarla. Venga. Ah, el ingresar a la segunda fila. Inmediatamente cae el estribu. También tenemos aquí agarradera para ingresar de manera más fácil a un espacio que definitivamente continúa con el ADN. Mismo lenguaje que tenemos en la parte delantera. Amplitud, confort, lujo. Y, por supuesto, muy buenos materiales. Miren, aquí tenemos los mismos materiales. Exactamente los mismos que tenemos en la parte delantera. Madera, aquí piel con los mismos bordados que ya vimos en la parte delantera también. Buenos espacios de almacenamiento. Lo único que cambia es que aquí no tenemos dos portavasos, sino uno solo. Y, bueno, ahora sí vamos a ingresar a la máquina para ver qué tal se vive. Ah, no. Antes tengo que mostrarles algo bien cool. Miren esto. Aquí tenemos un espacio para almacenar pertenencias quizás un poco más preciadas y que queden un poco menos a la vista de las personas. También tenemos aquí dos ganchitos de sujeción. Y esto exactamente se repite al otro lado. El espacio de almacenamiento y los dos ganchos de sujeción también. Bien, además tenemos aquí debajo del asiento más espacios de almacenamiento. Y esto se repite al otro lado también. Bueno, ahora sí vamos a ingresar a la máquina de manera muy cómoda gracias a la estribo y también a la agarradera. Lo primero que les debo mencionar es que tenemos muy buen espacio. Vean nomás el espacio que tengo acá. Yo les menciono, mido 1.72 para que se den una idea. No moví mi posición de manejo. Ah, y les quiero mostrar algo que no les mostré ahorita. Vean nomás. Al ser una máquina de grandes dimensiones, en algunas ocasiones puede pasar que según tu estatura, los pedales te queden muy lejos. Pero no te preocupes, porque aquí tenemos la solución. Miren, aquí los vas a poder acercar a ti. Sí, y bastante. O, si por el contrario eres muy grande, pues los vas a poder alejar. Eso es muy, muy práctico. Te va a dar una posición de manejo muchísimo más cómoda. Y algo que se me olvidaba mencionarles es que el volante tiene movimientos en altura y en profundidad también. Lo cual siempre se agradece. Bueno, y continuando por acá. Buen espacio, buena movilidad para las piernas, sí. También tengo buena altura libre con relación a mi cabeza. Vean ahí nomás. Muy bien eso. Y también, por supuesto, buen confort. Vean acá, en el centro tenemos este apoyabrazos muy cómodo. Donde vamos a poder también poner aquí vasitos o botellas o cafecito. Y también vamos a poder aquí guardar elementos, como también otro espacio aquí adicional para guardar más elementos. Y debo mencionar que esta máquina es para cinco pasajeros. Acá en la parte trasera pueden viajar tres muy cómodamente. Tenemos los tres apoyacabezas. Sin embargo, van a viajar más cómodos. En primera clase, solamente dos pasajeros bajando este elemento acá. Además, tenemos la posibilidad de cargar nuestros electrónicos, nuestros celulares, iPads. Miren aquí, tenemos dos salidas de puerto USB tipo A, dos salidas de puerto USB tipo C. También vamos a poder calefactar y ventilar ambos asientos traseros. Cuando me refiero a ambos, hablo de los dos que van a ir como en primera clase, que son los dos de los lados. Además, vamos a poder tener acceso a una salida a 115 voltios tipo casa. También tenemos aquí dos portavasos que te dan acceso a la parte delantera o a la parte trasera también. Y continuamos con estos buenos materiales. Miren aquí, la madera. Además, tenemos iluminación independiente aquí en la parte trasera, como también ganchitos de sujeción aquí en la parte de atrás. Lo que sí me hubiera gustado tener era quizás acá una agarradera en esta área para no tener que estirarme y perder mi posición cómoda y también segura acá en situaciones de movimiento de la máquina. Además, ya para terminar, tenemos, miren aquí, la ventanita para tener acceso a la caja directamente desde acá. Y bueno, ahora sí, ¿qué dicen si nos vamos a probarla? Venga. Sensaciones de manejo de la RAM 1500 en su versión Limited y esta, que es una versión aún más especial, que es la e-Torque. Eso suena como muy e-Torque, como wow, el futuro eléctrico. Sí, tenemos una ayuda eléctrica, pero esta tecnología no hace que esta máquina sea híbrida completamente. No vas a tener los beneficios de tener placas ecológicas, pero sí vas a tener beneficios, por ejemplo, de cierto ahorro de combustible. No es mucho, pero cualquier cosa se agradece al tener este monstruo de motor, que es una delicia a la hora de acelerarlo. Y va, ¡ay, cómo empuja! Sí, ¡sí, cómo se siente! Sin embargo, bueno, una de las desventajas, que ya sabemos todos en una máquina al tener un Gemi V8 5.7 litros, es que va a ser glotona. Y digamos que este sistema e-Torque te va a ayudar a que sea un poquitito, poquito menos glotona, pero todo eso se agradece. Y básicamente lo hace, por ejemplo, en momentos cuando utilizamos el Start and Stop. ¿Y por qué menciono el Start and Stop? Porque muchas veces, y yo me incluyo ahí, no queremos utilizarlo porque es muy ruidoso e incómodo. Llegas a un semáforo y se apaga. Y luego vas a arrancar y se prende otra vez. Y es como que, ¡ay, no, qué incómodo eso! En esta máquina los ingenieros han trabajado muy fuerte para que el Start and Stop sea prácticamente imperceptible. Y vaya que sí lo lograron bien. No sientes cuando llegas al semáforo el auto se apaga y se enciende. ¡No! Y eso te va a permitir siempre tenerlo encendido. Y cuando tú llegas al semáforo, ese minutito, ese minutito y medio que esperas, como el motor a combustión, ese monstruo V8 maravilloso, no está encendido, pues estás ahorrando combustible. Y bastante, porque este motorzote, un minuto y medio encendido, está consumiendo, está devorando gasolina. Entonces ahí vas a poder ahorrar combustible. Y en otro momento, en las sensaciones de manejo donde tú vas a disfrutar de esa tecnología e-torque, es cuando estás en el full stop. ¿Por qué? Porque cuando estás en full stop y le metes el primer acelerón, ¡boom! Ese primer movimiento de rueda lo hace esa tecnología eléctrica. Sí. Ese torque inicial nos lo entrega esa tecnología eléctrica. Entonces vas a sentir ese... O sea, es una camionetota enorme que mover todo este peso requiere de bastante energía. Entonces, normalmente los motores a combustión se demoran un poquito en entregarnos, pero la eléctrica no. Entonces ahí es donde vas a tener y vas a agradecer eso porque vas a sentir incluso más potente este motor. Y además, la misma situación sucede cuando aceleras a la hora de sobrepasar otro auto. Esta tecnología e-torque ahí es donde ¡pum! Te ayuda. Entonces vas a poder sobrepasar muchísimo mejor, más cómodo, más seguro otro auto en carretera. Y ya en general las sensaciones de manejo son muy coherentes a lo que es el ADN del auto en cuanto a diseño, en cuanto a amenidades, porque es lujo, es confort. Es un manejo muy confortable, es una suspensión muy suave, muy agradable, absorbe muy bien las imperfecciones del terreno, incluso cuando le exiges se mantiene en curva. Por supuesto sientes que llevas una caja, sí, es una pica, eso nadie no lo quita, pero es confortable, no es tan brincona como te esperarías, ¿eh? No es tan brincona. Y debo mencionar algo con relación a los retrovisores. Los retrovisores son grandes y eso me encanta porque ayuda a esa sensación de grandeza que vaya, que lo tiene la máquina, estás en la máquina como patrona, como reina. Pero los retrovisores, debo de mencionar que son bastante grandes, quizás un poco más grandes de lo que yo pensaría necesario, porque tenemos las asistencias, tienen muy buena visibilidad. Y cuando estás en ciudad debes de estar bastante, bastante atento porque puedes golpearlos fácilmente. Hay que tener en cuenta de que tienes ahí unos 40 centímetros más de lo que la máquina es. Entonces, pilas con eso, pero ayudan a esa sensación de grandeza. Bueno, posición de manejo me encanta, me gusta particularmente el volante, cómo transmite, no tiene mucho juego, pero es suave. Y me gusta muchísimo cómo se siente esta parte en madera. Le ayuda a esa sensación de lujo, de sofisticación. Mis amores, me quedo con toda la máquina con su manejo. Qué gran manejo, qué buena sensación, cómo ayuda esta tecnología eTurk. Y, pues bueno, ahora sí estamos llegando al final del video. Espero les haya gustado el video. Muchísimas gracias por estar aquí. Yo me disfruté muchísimo grabando esta maquinota. Y espero verlos en un próximo video. ¡Los quiero! Bye. Y ya saben que esto no se acaba tan rápido. Para quienes son nuevos en el canal, en esta sección hablamos de los, pero son las cosas por mejorar que le veo al auto que acabamos de reseñar. En este caso son básicamente, no son, es uno. Y se trata de la caja. ¿Qué pasa en la caja? Es una caja que es práctica, tiene buenas dimensiones, tiene buena capacidad de carga, tenemos buena capacidad de arrastre. Está bien equipada, pero creo que sí nos falta una salida de 115 voltios en la caja como tal. Tenemos salida en la Rambox, pero no tenemos salidas en la caja. Y creo que sí sería práctico tener en la caja una salida independiente a 115 voltios. De resto, mis amores, es una gran máquina. Lo hace bien para el trabajo, lo hace bien para viajar confortable con la familia, con los amigos, para la aventura, es completa. Entendió muy bien para quién es y vaya que entiendes por qué la quieren tanto. Espero les haya gustado el video. Muchísimas gracias por estar aquí. Ahora sí me despido y espero verlos en un próximo video. Bye. Bye.